Así que, bueno, agradecerles que se lleven este cartón en blanco para que puedan desarrollar las actividades, que les demos posibilidades a nuestros artistas que son múltiples, buenos y que tienen mucha necesidad también de pasar la gorra, tener actividad para seguir produciendo todo lo que tiene que ver con las composiciones y la expansión de nuestra cultura. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Este es un primer paso. Se han modificado algunas regulaciones de parte del área de habilitaciones del municipio para poder favorecer y darle por más tiempo un permiso específico para que algunos bares y peñas de la ciudad puedan ofrecer espectáculos folclóricos. Esa es la esencia de esta modificación de ordenanza y esa posibilidad de que ellos puedan sacar un permiso que dura por tres meses y que les permite trabajar promocionando a nuestros músicos, nuestras músicas, la tradición folclórica que tiene Jujuy y por supuesto también permitirnos de esa manera hacer una promoción más del concepto de nocturnidad para que cuando vienen los turistas, que por suerte cada vez llegan más a nuestra ciudad, puedan tener opciones a dónde ir a escuchar nuestro folclore y también poder bailar folclore en esas peñas. Porque el concepto es de jueves a sábado y las vísperas de feriados también lo van a poder hacer en un horario extendido y por supuesto donde puedan escuchar buena música de artistas jujeños y que también puedan bailar folclore en los lugares. Así que para nosotros es una gran noticia. Esperamos que a ellos les vaya muy bien. Si a ellos les va muy bien, a la ciudad les va bien. También van a ser además nuestros anfitriones turísticos porque van a tener información en sus locales para los turistas para que sepan no solamente lo que ellos ofrecen, sino también lo que ofrecen los otros espacios culturales sean de gestión pública o de gestión privada. Sí, la verdad que venimos trabajando del Consejo Deliberante, por supuesto siempre en conjunto con el Ejecutivo Municipal en todo lo que es la difusión de nuestra cultura y particularmente posibilitar que San Salvador de Jujuy tenga nuevos espacios que se brinden tanto a los vecinos como a los turistas. Uno de los desafíos que tenemos como ciudad es que cuando llega un turista y nos dice a dónde podemos ir una peña, podamos tener esa oferta gastronómica, esa oferta cultural, esa oferta folclórica y la verdad que hoy entregando la habilitación a seis peñas para que puedan desarrollar esta actividad en nuestra ciudad creo que es fundamental. A partir de una charla, como bien adelantó el señor Intendente, entre el Gobernador de la provincia y el Intendente de San Salvador de Jujuy, con esta inquietud de activar esta posibilidad de participación de la música, del folclore a través de la actividad de las peñas en San Salvador de Jujuy por eso hoy se ha hecho entrega de estas primeras acreditaciones principalmente hay que destacar este acompañamiento por parte del sector privado, gastronómico de integrarse con estas propuestas culturales. Bueno, muy contento con el paso que da la municipalidad para ayudarnos a seguir trabajando con la cultura jujeña brindando un buen espacio de folclore para el turismo que nos está visitando, gracias a Dios, en mucha cantidad. Es justamente eso, está muy bueno el apoyo que nos brinda el municipio para que nosotros podamos trabajar tranquilos dentro del marco de la norma, para que el turismo se sienta contento, contenido y bueno, disfrutando de la música jujeña.